Hola a todos, mi nombre es Gustavo Subacian y junto a Salvador Livio los invito a conocer una línea de productos químicos profesional para el área industrial de construcción y automotriz. Dentro de la línea química de Silphix para automotriz tenemos una infinidad de productos los cuales iremos conociendo individualmente. En primer lugar vamos a arrancar por un limpiador o desinfección del aire acondicionado en una presentación que nos permite limpiar todo lo que son las tolvas del aire acondicionado del vehículo y desinfección de cualquier bacteria que nos produce realmente malos olores y en estos tiempos que corren también hay que cuidarse mucho del tema de los virus y las enfermedades. Nosotros ponemos en marcha el vehículo, ponemos el sistema de aire acondicionado a funcionar y activamos esta bomba dentro del piso del automóvil, cerramos la puerta y lo dejamos que se consuma. Obviamente esto va a pasar muy rápidamente y en cuestión de minutos nosotros vamos a tener el habitáculo desinfectado y fuera de malos olores tanto por tabaco como por bacterias que se generan en el ambiente.